Muy bien Puka, los mercenarios sin piedad catacumbas recién nivel 6. Vamos Puka. Esta está complicada como ya lo habrás notado. Se pone bien perra, bien perra. Ya sé. Quítate, pendejo. Ya voy, ¿eh? Ahora sí me concentré en ayudarte. ¡Muerto! Otro. Cuidado. Voy por el siguiente Puka. Sí. Ok, erra. Listo. Estos putos me vienen siguiendo como pinches perras en celo. Sí, mira. Necesito municiones Puka, necesito municiones. No dejes de matar Puka, no dejes de matar. ¡Au! Acá van a fallar y me desvió a mí. ¿Cómo? ¡No mames! Voy hasta tu posición. Mira nada más todas esas municiones, mamacita. Ya sé. Explosivos. A huevo. Te cubro de este lado. Ya sé. Creo que te va a salir por allá, ¿eh? Eso creo yo también. No, el que viene por acá es la gorda, mira. ¡Ahí, güey! Está atrás de mí. ¿Qué está esto? ¿Qué está esto? ¡Murió por puta! ¡Ay! Bueno, querías pito, pues cómetelo. Mira, oye, ¿qué? ¡Ay, pinche gorda! Ya murió. Retracción, ¿verdad? ¿Qué está esto? 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 Vente para acá, Pukka. Pero, ¿esto es mi safety pot? Bueno, nada más agarro y tengo... Y voy por ti. Y voy por ti. ¡Una gola! Murió por obesa. Ah, me llegaste hasta la Malagueña, pinche puto, ¿eh? Acá están los escupenas y do... Acá está el barril sin asupitas, ¿eh? Sí. Va otra. Y otra. Ah, qué bueno. ¿Tú qué pendejo? Chúpamela. Uy, 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 aquí. Cuidado, Pukka, vente. Vámonos. Pero los picos... ¿Ya están activos? Tenemos que... Tenemos que huir, Pukka. Tenemos que huir. Ahí están, ya. Sí, sí, sí. Tenemos que huir. Cúbreme, cúbreme, Pukka. Necesito que me cubras. Vuelteate, cúbreme. ¿Dónde ibas, pendejo? Ah, huevo. Puro pinche puto, la verga. ¡Ay, rica! ¡Ay, qué verga! Viene toda la pinche banda por detrás. ¿Qué pedo? ¿Quién me pegó? Uy, estos vienen con dinamita, Pukka. Quédate. ¡Huye! ¡Huye, Pukka! ¡Huye! ¡Huye! ¿Está bien? Sí. Ya está todo esto lleno, ¿eh? Todas las atacumbas están llenas. Ahorita no hay que dejar de moverse. Espere, vamos a reír. No mames, no, no, no. ¡No! ¡Huye! Ahí viene esa pendeja. ¡Vénganse! ¡Vénganse! Eso es, pendejos. ¡Huye de aquí, Pukka! ¡Huye de aquí! Me traes a la pendeja de esto atrás de ti. Vente, vente, Pukka, vente. Vente, vente. Necesito que me cubras nada más. Vente para acá. Vente para acá, Pukka. Sí, sí, sí. Ahí está. Aquí hay un barril atrás de ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita lo explotas. Yo te digo, bueno, explótalo ya. Cuando los tengas ahí a todos. Eso, chingada madre. ¡Ay, qué verga! Vente para acá, Pukka. Murió por puta. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Buen trabajo en equipo. Buen trabajo en equipo, la neta. ¡Muy bien! ¡Súper rifado, señorita! ¡Ay! ¡Se quedan bien perra en una parte! Mira combo máximo 300. Y decimos lo mismo, Pukka. ¡Qué chingada! ¡Buenos juegos! ¡Muy bien! ¡Ay, perdóname, Pus!